Y continuamos con información importante y tenemos invitadas esta tarde en el estudio de MVM Noticias. Se trata de Rebeca Morales García y es tesorela del municipio de Oaxaca de Juárez. Y también saludamos con mucho gusto a Erika León, jefa de la unidad de Catasto también del municipio de Oaxaca de Juárez. Bienvenidas, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Queremos hacer una invitación a los ciudadanos de Oaxaca de Juárez para que acudan a las instalaciones del municipio a realizar el pago de sus contribuciones. Durante los primeros tres meses tenemos algunos beneficios fiscales de los que nos va a hablar Erika. Y por mi parte comentarles que tenemos oficinas en la calle de Hidalgo, número 205, casi esquina galeana. En la calle de Galeana está la oficina de Panteones y la unidad de Catastro. En Murguía 417, ahí está la caja general, también ahí pueden pasar a realizar el pago de sus contribuciones. Y en la central de Abastos, en donde está el módulo administrativo. Perfecto. Pues si les pueden comentar, perdón, de qué se tratan estos pagos, de qué conceptos y hasta cuánto puede acceder el descuento que se hace. Bueno, como te comentaba, los primeros tres meses tenemos descuentos escalonados por mes. Entonces, actualmente estamos recibiendo las contribuciones de Panteones, aseo público y el impuesto predial. Sí, referente a los incentivos fiscales, tenemos ahorita el 15% de descuento para prediales que van al corriente y el 10% de descuento para prediales que no están al corriente, siempre y cuando lo hagan dentro de los meses de enero y febrero. Tenemos también el 50% de incentivos fiscales para adultos mayores, jubilados, pensionados, siempre y cuando la base grabable de cada inmueble sea menor o hasta un millón y medio de pesos. Y por ejemplo, esa es la de muchas personas, ¿cómo saben la base para poder hacer el pago? Bueno, dentro de quien tiene su recibo predial anterior, tiene el monto de la base grabable. Actualmente hay muchas bases grabables desactualizadas, pero pueden acudir a la unidad de catastro donde se les brinda la asesoría para que ellos conozcan la base grabable actualizada y sobre todo para todos aquellos que no cuentan con superficie de terreno y construcción, actualicen ese dato. Es importante para todos los contribuyentes que tengan ese dato y sobre todo que conozcan físicamente las características actuales de cada uno de sus inmuebles. Ok, y para toda la gente que se queja de los impuestos, ¿cómo se mantuvo el nivel del pago? O sea, ¿fue igual que el año pasado o disminuyó los pagos, los incentivos? Bueno, en general los impuestos no han tenido un incremento. Sin embargo, hay un incremento por la actualización de los valores, por la rectificación de los datos y en general por la inflación que nosotros la medimos con la unidad, con la UMA. La UMA es un valor que nos da el INEGI. El año pasado estuvimos manejando el valor de la UMA del 2018 y en este año vamos a estar manejando la UMA 2019. Ok, muy bien. Pues la invitación para todo el público y nos repiten también dónde están para que estén enterados. Sí, claro. Tenemos cinco módulos recaudadores en Hidalgo 505, en Murguía 800, en M Bravo 417, en las oficinas de la Administración de la Central de Abastos, en el Palacio Municipal, que está en la Plaza de la Danza, sin número, y en Hidalgo 502. Ok. ¿Y ustedes dónde están ubicados? Estamos en Galena 119, ahí pueden acudir todos los contribuyentes para que les demos la asesoría correspondiente para cada uno de sus inmuebles. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en MBM Noticias. Gracias por la invitación.